bienvenidos a dominican urbana el maestro del grado en la casa señores de aquel la hueldo franco día el que no va a limpiar dice pato dice pato que no deja que franco apoye ningún otro talento él quiere que sea todo para él pero eso no era bueno yo espero que venga porque francamente señores yo encuentro yo encuentro eso no sé tú mira si me está quemando no sé tú que me va a decir pero yo encuentro eso muy pero muy pero muy disparatoso saludo para hablar de mel bladimir es uno de los duros ya ustedes saben franco que se cuide cuando viene a ver aquí está la corona ese tipo un tipo demasiado como disparatoso que dice más que se llama el de toco toco to mi hermano si usted me dice a mí que a usted le roban una pista bueno ok le robó una pista pero un coro un tono exacto un diablo mejor pato la relata ni un coro un tono pero un maldito fucking tono y ese tigre tiene mi respeto pacheco tiene mi respeto mi hermano saludo para cintia feliz cintia dime cintia mi amor mi respeto para titular número uno dime cuándo tú puedes venir y dónde que tú estás pinta a buscar que es más dime que tengo ahora mismo cintia dime el diablazo el diablo cintia en san juan cintia mira yo suele familia el mío allá yo solo vaya por si tú no lo conoces pacheco por esa basura de ese hombre por el nombre mío para yo mortificar un chico me gusta mortificarlo y hay bobo para todo sólo está llevando el diablo franco tú que dice que lo mantiene a él y él tu guardi mate aquí por una basurita se lo está llevando el diablo a él y tú sabes lo que tú tienes guardi mate no deja que franco apoye otra vaina señores dice un water mando un grupete de mierda coño pero busca de otra manera no no por esa mierda loco como le convenga pero está bien pero y a lo foco que lo ya lo foco que le marcha la tan marcha la tan que lo lleva a él para hablar de ese tema ya hoy coño pato pero uno tiene que respetarse no esa mierda de contenido dice cintia quiero ir pronto por ustedes antes de diciembre voy claro bueno si te vamos a estar esperando yo loco que tú vengas tú sabes pero tiene que decir esa gente de san juan tuya que estén preparados que ya tú sabes esta sintonía es y prepárate que esos tigueros te van a llover allá afuera hay dos verdugos franco y vladimir y pacheco también hay tres peces gordos hay cintia tres peces gordos bueno yo no quiero ni hablar de eso pues bien no hay tres tigueros durísimo está pacheco está pacheco está bueno yo no voy a hablar de eso usted tiene que durar un día con él para que usted vea no vamos a ver él y yo somos de la vieja escuela somos rumi señores es un disparate si ese tipo va a hacer algo que se oye y él está hablando de usar abogados de esa vaina él va a gastar un cuarto y nada en nada para que uno cuarto un saludo para el sobrino de franco el nfl ay dios mío mira tiene tiene que hacernos un vídeo un vídeo ese muchacho allá bueno que lo que diga lo que sea que diga un saludo para dominicano urbana para nosotros y decir que va a ser o uno de los dominicanos que llegan a la nfl bueno franklin sí 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 señores con dios por delante ese chamaquito que llegue vamos a prender los velones y vamos a orar a orar a dios para que ese chamaquito llegue un nba dominicano un nfl dominicano y calzamos iguales y yo anda el diablo ya tú estás yendo franco ya está pato tirando ahí y la chaqueta y la chaqueta ay mi madre y un guarda espalda que te lleve para allá con un guarda espalda ay dios mío maestro desde que él venga me voy a tener una foto porque uno no sabe no hay que claro hay que tirarse fotos porque ese chamaquito llega a ser fl y hoy una entrevista que la vamos a hacer de una vez cuando viene para acá él él lo traen siempre en los diciembre el otro año estaba aquí bueno pues siete años lo traen eso una entrevista que vamos a hacer en el mirador allá con bola de fútbol y hablan hablando con él ahí sentado claro mi mano jugaba fútbol americano esa vez falta de respeto mi hermano claro pues bien señores no me gustaba mucho ese juego me lleve al difunto una vez le dije oye ese juego no es para ti no que ese juego no es para ti lo puse de wide receiver espérate de que dijeron ready se hay boom piqui de granado ven acá mi hermano pero en acaso el marical el marical el marical es que dice así mi hermano playstation este playstation yo jugaba a fútbol americano el marical en tu oído pero sin que como que se fue que lo que dice freddy pacheco no pacheco no te equivoques conmigo que yo jugaba a bachebol y jugaba fútbol americano en la white fútbol americano en el mirador y llega a jugar ruby no no te equivoques conmigo tú sabes que jugaba conmigo como que se llama el muchacho el señor de ahí que 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 el esposo de la muchacha que se parece a ibelice diache dios mío él es de por aquí él jugaba a ruby conmigo también no mi hermano yo jugaba a fútbol americano aquí el agua para que tengo una idea de la un fútbol ahora no porque ahora tú sabes como yo estoy pero yo jugaba yo jugaba y si quiere no pacheco faltó trompo chichigua no yo yo jugaba a fútbol americano señor que tiene estos tigres en en vivo no me van a dejar hacer programa oye franco está con la familia y viendo el programa eso es bueno por lo en el televisor ahí en el smarty bien grande para que no vean tú sabes saludo para clara martínez clara bultí bueno está tumbando el polvo el hombre de temprano franco mira así el más negociante del mundo entero no esa fue esa fue la que el señor a negociar a todas las mujeres a luis abutía ni siquiera toda esa gente pero clara le vende arena en el desierto a cualquiera y cuidado y cuidado que te que te vende un microondas como nuevo señores pero está tumbando mucho mucho fútbol y fútbol y saludo para yaqueline también ver a pacheco yo creo que esta vez donde están yo tengo corta de fútbol ahí diablos de que están ah bueno no se pueden ver por la cámara porque yo tengo corta de fútbol eso tú el que fue menor aquí jugó eso está bien de aquí en el en vivo estamos te saben ahí él no me ha dejado hablar hoy lo han viendo tumbando polvo esta gente de la de los que están en nueva york ay dios mío ay dios mío y los papas nada de llegar señores ya tumbando por bueno si ese coño señores pato se ha dedicado hoy a tumbar el polvo a freddy pacheco a franco díaz a vladimir el tipo tiene el abanico hoy en tres con todo inversor no me quiere darse pero a tu maldita tumbadera polvo en los vídeos que tú haces usted no viaja a tu tumbadera de polvo mande los celulares traigan los celulares traigan esos celulares que no se le olvide a polanco y cuál es polanco ese otro nuevo ese otro nuevo bueno señores este caballero no me ha dejado hablar de nada a pacheco que me atienda que le gusta mucho el tema yo estoy incómodo con esa vaina de ese muchacho yo estaba viendo la noticia otra vez ese tipo hay que matarlo ese tipo hay que matarlo y también yo tengo una vaina que decir pero yo tengo una rabia con eso ese tipo hay que matarlo es que si lo matan no va a pagar ese tipo no se puede quedar vivo ese tipo hay que matarlo es que si lo matan no va a poder pagar usted no entiende lo que es un hijo de su maldita madre viola a una niña y matala loco un tipo que comía y la envía en esa casa loco ese tigre hay que matarlo ese tigre no puede quedar vivo no maestro hay que darle el primero 30 en una máxima sin populación y sin nadie solo sin población se dice populación ah sin populación después que el cumpla ahí si matado hay que se nos al puntero en la oficina y ya dime pacheco dime que el pato con su lambedera no te pone atención dime dime pacheco qué es lo que dice pacheco a mí es lo que dice franco mi sobrino va a saludarte que no sabe mucho de español y te está saludando franklin castillo gracias franklin franklin castillo ah que usted no sabe inglés maestro claro alero alero dile a franco que te responda que dije yo saludo en inglés maestro a franklin a franklin franklin how you doing tell me oh pero yo lo estoy saludando es inglés de fabio no ay es fabio diablo fabio que no pasa por uno de fabio uno de los ocho y medio es inglés de fabio de dos pesos para que yo sé yo le pico el inglés vamos vamos para que esté claro a franklin castillo saludelo oye lo que dice pues ya lo saludé dos palabritas ahí oh porque te tengo que esperar el saludo oye lo que dice pacheco el dux talento hoy está lambiendo pacheco no hay ánimo no oye pacheco él no me deja decir nada mira yo estaba hablando del violador ahora y ya me tumbó la vaina para saludar claro mira hay que saludarlo porque no nos podemos quedar tú entiendes ay qué franco pacheco en inglés what's up nigga viste what's up nigga eso lo sé yo en todas las películas no qué es lo que qué es lo que para que tú veas todas las películas para que tú veas tú no sabes de eso pato tú lo que estás tumbando polvo y fumando la guerra en la ganglia ese tú no sabes nada todas las películas dicen eso no déjese de eso es un saludo oh oh ven acá ven acá maestro pero yo pienso que para ese tipo de caso hay que darles 100 años eso sí el cúmulo de pena ese diablo es una rave que me da a mí porque coño oye el que tiene hijos sabe lo que yo estoy diciendo mano sabe lo que yo estoy diciendo porque diablo viola una niña y matala loco tú sabes la miren señores en el país aquí hay mujeres a nosotros no tocan las mujeres es 200 mujeres por uno aquí lo más que hay mujeres para tú venir y que vas a violar a una niña cuando yo estoy rechazando mujeres porque la vaina es grande es tanta que hay mira lo que dice ahí ahí se me complicó Pacheco no me hablen inglés que yo tengo un eh dice Pacheco dice Pacheco no 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 you going on dudas ven acá mi hermano ven acá yo sé de eso dice pacheco way good yo le iba a decir el diablo bueno más o menos la vida de 60 vamos a ir ya tú sabes que nosotros ya y dame un hombre hoy de pacheco y como se dice manden inglés que no el dux i need the 15 dólares please sí sí oiga lo que dice franklin o sea que franklin está en vivo loco que tú tienes oye pacheco oye pacheco oye pacheco pato le está tumbando polvo a franklin de hacer a ti no sabe que franklin está en vivo están hablando hace rato mira te dijo franco te dijo franco que el sobrino está hablando lambom maldito lambom ese es mi gente mi hermano ese es mi gente ay dios mío hola en inglés hello franklin oye dice freddy pacheco el dux ni el dux ni 50 dólares ya lo sabe para comprar pamper voy a hablar que es alguien mola google dit en verdad está bien ah no tiene que decir hello my chief mi jefe ya tú sabes franco no dice dice pacheco franklin take care das firme please ahí le dice franklin como chequea chequea mi vaina y por favor la pota bien pregúntale todo el mundo sabe lo que es pli ahí dice franklin take care coño diablo porque tú estás hablando mierda me salí del en vivo todo el mundo sabe lo que es vete me di ahí coñazo tú del diablo la hija de cucho durísima un saludo para la risa y sebastián señores para que ustedes sepan del king iba a matar a pato y no lo hizo por mí del king tenía una 9 milímetros dedicada con nueve balas para pato que sean pato cada una porque pato porque pato en la escuela se dedicaba a quitarle la merienda del king ya ustedes saben señores claro señores señores el en vivo se lo robó pacheco y franklin no dice dominicana urbana dominican urbano dominican urbano dominican urbano y today is english en english and in english and in english andar diablo si di las maddalena que te lleve maddalena si tú lo estás escuchando llévatelo venga tú bloquea hasta maddalena muchacha guarda tu dinero no le escribe a uno por ningún lado por eso no es nada bueno si estos tigueres piensan lo que yo dije dominican urbano today is english ya voy se complicó hay coño a ver lo que se llama hablame en inglés matón que ya yo no hablo nada en español mira está hablando a pato si pato ya hablame esto en inglés que ya yo no ya yo en español yo ni sé como que se habla dice que el rey quien subió en inglés bueno mira delkin a él muerto de risa tiene como 10 casas para allá para donde vive delkin calladito así como lo ven ya yo no voy a poder hablar señores porque este hombre se complicó la vaina en el programa y él como él estará viendo mucho y tumbando mucho polvo los celulares franco está tumbando mucho polvo ustedes saben voy a despedir el programa en inglés hable para yo acordarme para armar la palabra y creo que está sonando así eso es el boom man allá atrás hagan el bien y no miren a quien señores sigan tú sigue pato tumbando polvo en el en vivo bueno está franco hablando en inglés también mi es la que el maldito inglés franco d d de ducs en mi año de tu cell phone no miedo no miedo no miedo no miedo más no joda don fuck don't fuck master no no don't fuck don't fuck master está tumbando por los patos ya duro señores y señores para tener más el programa está tumbando más polvo que el diablo y quiero eso de en el título pato tumba mucho polvo y en inglés señor en el bien y no miren a quién no hagas el limón déjalo así como está si ya así como está nos vemos la próxima no s pp sin youtube moro al bimba jajajaja jajajaja yo ni sé oye dice Pacheco the best live show is the Facebook ay Dios mío yeah boy estamos fríos nosotros ya te dije good bye good night next time gracias Matón next time see you tomorrow next next time next time people in Dominican Republic in Dominican Republic eso lo dice todo el mundo tú eres que no sabe inglés nos vemos en la próxima tú eres que no sabe inglés y malas palabras next time dice si coño no pero nosotros te vamos esperado aquí esta gente le dice la vaina a uno nos vemos en la próxima hey next